Buena mujer Gloria Armida, pues mucha luz por allá, saludos a Almago Nazaret, a Gustavo González, a todos los amigos que tenemos por allá en Puerto Vallarta, saludos y vamos a escuchar pues lógicamente a Gloria Armida, una gran cantante de allá de Puerto Vallarta con esto que pues es uno de los éxitos yo considero también muy muy antiguo porque yo me acuerdo que lo interpretaban orquestas como Les Elgar, como Raikkonis, todas esas orquestas grandiosas, bandas de los años 30's, 40's y pues yo creo que Capone la escuchó y la bailó aquel gran personaje, Capone, ¿te acuerdas a Almagrita? No, no lo conociste bien como no ha habido películas del hombre, la mafia en sí, allá en Estados Unidos, aquí está esta canción que se llama Collar de Perlas, ándenle. ¡Gracias! 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 saludos. Vamos a ir a comerciales, recuerden nuestros teléfonos 3122-4126 3122-45 7-7 Adelante a la experta. Estás escuchando Círculo del Éxito. No cambies. XZJ Ciudad 1480 Transmitiendo desde la vida Niño Cero 1555 Esquina con Enrique Díaz de León Sexto piso en la Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco Ciudad 1480 Una estación de Grupo Radiotama de Occidente